En primer lugar, quiero dar las gracias al equipo de Weimar por haber hecho realidad nuestro proyecto. Nuestra principal motivación fue la de liderar el sector de la patata, no solo a nivel España, sino a nivel europeo. Weimar nos ofrecía mucha confianza, nosotros después de mucho tiempo de haber investigado de cuáles eran los mejores proveedores o los mejores partners a nivel mundial, porque nosotros queríamos hacer una planta que a nivel tecnológico fuera la número uno, pues Weimar nos daba mucha credibilidad y tiene una reputación en el mercado mundial del procesado de la patata y de las hortalizas que es el número uno. Primero evaluamos cuál era su tecnología, cómo la estaban aplicando en otros proveedores y nosotros lo que hicimos luego ponernos de la mano a trabajar con ellos. Entonces diseñamos una planta de la mano de nuestros industriales, de la mano de sus técnicos, de la mano de nuestro departamento de calidad, de la mano de nuestro departamento de IT y con esto hicimos conjuntamente un proyecto, hicimos conjuntamente este proyecto. Sobre todo experiencia. Aparte de la oficina técnica que dispone Weimar, narra usted su maquinaria. El departamento de IMAS de la tecnología puntera y sobre todo la integración acorde a nuestras necesidades ha ayudado a conseguir el proyecto con los objetivos iniciales. La estrategia encaja perfectamente porque nosotros en nuestro plan estratégico buscábamos ser más eficientes y mejorar la calidad. Para nosotros son dos temas que son fundamentales. Nosotros hemos conseguido reducir los tiempos de procesado de patata y luego también hemos conseguido mejorar la calidad de cómo tratábamos a la patata. Luego hay otros aspectos fundamentales también que es el tema de la seguridad, el tema de la seguridad que le ofrecemos a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Con esta planta hemos conseguido reducir al mínimo o casi cero toda nuestra siniestralidad en cuanto a seguridad. Hemos tenido una reducción importante en cuanto a energía, como os he comentado, un 17%. Hemos tenido una mejora en nuestro gasto hídrico, consumo hídrico de un 30%. Hemos reducido también nuestro coste laboral. Hemos profesionalizado a todos nuestros trabajadores para una industria 4.0. Hemos conseguido que nuestros planes de formación se adecúen también a las necesidades que pedía la planta. Nuestra fábrica es la factoría de procesado de patata más eficiente del mundo. Entonces, actualmente tenemos dos líneas de lavado totalmente automatizadas y 14 líneas de envasado. Podemos presumir de tener la factoría más automatizada, con la mejor robótica, incluso con aportes de inteligencia artificial y visión de selectores ópticos. Nosotros siempre que hay un problema tenemos el respaldo del servicio técnico de Guayma, sea el día que sea, sea la hora que sea. Las consideraciones más importantes son mantenimiento predictivo periódico, vigilancia constante de toda la maquinaria y una corrección a los problemas que salgan efectivamente. Nos lo aseguramos vigilando que todos los mantenimientos preventivos y correctivos se ejecuten de una forma adecuada, usando también repuestos y recambios originales y recambios también de alta calidad. Siempre hemos tenido el apoyo constante de Guayma a la hora de pedir documentación y hemos tenido el apoyo tanto físico como en remoto, constantemente. Nosotros, para que os hagáis una idea, hemos duplicado nuestro volumen de confección, hemos pasado de 65 palés al doble, a 130 palés por hora. Nuestra ilusión, nuestras ganas nos hacen que podamos seguir creciendo, vamos a seguir creciendo. Tenemos capacidad para crecer, hemos dejado espacios libres para seguir creciendo. No vamos a ser una compañía en un ámbito nacional, vamos a ser una compañía en un ámbito más internacional, sobre todo, principalmente, Asia, Norte de Europa, donde nosotros nos estamos internacionalizando y cumpliendo nuestras perspectivas de crecimiento de la planta. Pues no descartamos en un futuro la implantación de otras dos líneas de lavado, similares a las que tenemos, y en las líneas de envasado tenemos capacidad para implantar otras siete líneas. Esperemos que sea de la mano de Guayma, por supuesto. Esperemos que sea de la mano de Guayma, por supuesto. Gracias por ver el video